Día sábado 16 en Tierra del Fuego vamos a estar unidos todos los profesionales que realizan actividades referente a lo que es la estética, el bienestar y la belleza tanto en Río Grande como en Ushuaia. ¿Qué es esta primera demo? Es una manifestación diferente, es una manifestación de los profesionales de la estética que están luchando por la regulación de su trabajo. Presentamos un proyecto de ley que ya tomó Estado parlamentario y que estamos esperando que sea tratado y bueno, es manifestarse por los derechos de esta actividad sobre todo para trabajar en un marco regulatorio. Y además también tiene, si se quiere, un lado solidario, ¿no? Exactamente, es sin fines de lucro. La verdad que todos los profesionales de la actividad de la estética y la belleza están pasando por un momento bastante complicado porque al no estar regulados su trabajo es como que no está dentro de un marco legal y quieren, están luchando por eso. Entonces van a sacrificar el día sábado, es un día de mucho trabajo para ellos pero sin embargo es como que sacrifican ese día para demostrar y manifestar a la población su actividad y lo único, el valor de la entrada va a ser un producto no perecedero que se va a donar a diferentes comedores infantiles. La temática es el día de la madre, ¿no? La temática sí, es el día de la madre. Va a haber en Ushuaia 30 profesionales en donde va a haber diferentes áreas. Hay un área de masaje y relax, cosmetología, estética corporal, manicuría y pedicuría. Así que, bueno, y en Río Grande también hay 165 turnos ya otorgados, así que la población es como que está muy expectante. Yo por eso le quería preguntar, ¿cómo puede hacer la población para participar? Sí, en la ciudad de Río Grande es a través de un turnero porque está auspiciado por el municipio. Y en la ciudad de Ushuaia directamente van al lugar, a la escuela 13, de 14 a 18 horas y esperan porque va a haber disponibilidad de los diferentes profesionales. Entonces, creo que va a ser una jornada con bastante convocatoria, donde también los profesionales explican su problemática y pueden informar. son todos profesionales que pertenecen a la asociación, por lo tanto la asociación pertenece a la Federación Argentina de Cosmetología. Entonces, cuentan un poco dónde se formaron, cuáles son sus incumbencias, cuáles son sus límites, sobre todo porque nosotros cuidamos la población de la salud. Así que, bueno, la temática es eso. Entonces, en Ushuaia es por orden de llegada y ahí se cobra alguna entrada? Lo único que tienen que llevar es un alimento no perecedero y después no se cobra absolutamente nada. ¿Ese alimento no perecedero será donado? Sí, va a ser donado en Ushuaia al merendero de Andorra y en Río Grande también a un comedor.